¿Es eso lo que tiene la mano hermano? ¿Qué es eso? Una arma modeada, se llama Ski Ski ¡Hostias! Pero si, pero hermano Si esa es la espada sombría de nivel 1 Tío, bueno la espada sombría, esa es la La regla espada tío, ¿qué cojones? ¡Fuck! Pero, pero, ¿What? ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¿Tú no es eso de modeada? Seguro Bueno chicos, ¿qué pasa? Espero que estén muy bien ahora mismo Y que disfrutéis de ese vídeo Pero antes de nada, apoyadme en la tienda Que sois unos grafas Y me ayuda muchísimo un vídeo porque se viene Un pedazo de sorteo de pavos Con mi bro mortal, ¿eh? Después de este sorteo que tenemos de 500 armas 130, más 2 salvar al mundo ¿Vale? Que tenéis los requisitos Abajo en la descripción, ya sabéis chavales ¡Dadle duro! Aquí está, ¿eh chicos? Acordaros, el código SQUIL-OAS-YT Y tus skins sonreirán más Y aparte de eso, chicos Madre mía, vuestras armas Vamos, van a tener vida propia Vamos, aimbot Ni Tifui va a poder con vosotros aquí Que ya sabéis chavales SKUL-OAS-YT En la tienda, chicos ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero qué? ¿Tú que me has invitado, tío? ¿Qué es esto, tío? Es que soy hacker. Si quieres traer arte, puedo traer... Pero, 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 a ver, a ver, para, 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 porque es que hay cosas que no entiendo. ¿Cómo que es hacker? Es que estoy ya harto, tío. Todo el mundo... Es que no lo puedo creer, tío. ¿Cuántos hackers me vienen al día, tío? ¿Qué quieres? ¡Hackers! ¡Judir! No aprendéis, ¿no? No aprendéis la lección, ¿no, tío? ¿Pero para qué...? Quieres traer conmigo armas modeadas. ¿Armas modeadas? ¿Y eso, tío? ¿Y eso que tiene la mano, hermano? ¿Qué es eso? Un arma modeadas. ¿Pero qué es eso, tío? ¿Arma modeadas? ¿Pero qué es eso, bro? ¿Cómo que arma modeadas? ¿Pero qué es? ¿Cómo se llama, tío? ¿Uni? ¿Qué es? ¿Está buscando el arma moda o qué, tío? ¿Cómo se llama? Soy hacker. ¿Cómo que eres hacker? Sí. Cuando te quites el antivirus, yo juro que te he tirado la conexión. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Que te puedo tirar la conexión si no te quitas el antivirus. Hombre, claro que sí. A ver, no. ¿Será todo lo contrario, no? Que me tiras la conexión si me quito el antivirus. ¿Eh, tonto o qué? ¿Te crees? Es que soy un hacker. Yo, yo nunca voy a abandonar a mí a base de antivirus, loco. ¿Tú estás loco? ¿Qué te crees aquí? ¿Tú qué te crees? ¿Somos tontos o qué, tío? Dejame con la tontería. ¿Te la has desactivado, no? Eh, no. No me la he desactivado. Mira, ya. Esta base de virus ha sido actualizada, loco. ¿Y ahora qué? ¿Quieres tradear o me voy? Vale, vale. Vamos a tradear. Vale, pues dime qué es lo que quieres tradear. Mira esto, loco. Tengo armas modeadas. Si te interesa, uno. ¿Armas modeadas? A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles tienen? A ver, aparte de lo que tenías tú antes. Pero, ¿Ski no? ¿Se llama, no? Se llama Ski. Ski. ¡Hostias! Pero, hermano. Si esa es la espada sombría de nivel 1, tío. Bueno, la espada sombría. Esa es la regla espada, tío. ¿Qué cojones? Pues me interesa, tío. Esa nunca... Hostias, tío. Es exclusiva, ¿no, tío? Sí, hermano. ¿What? Pero, hermano. Si esa... ¿Qué dices, loco? Si esa es la espada de nivel 1, tío. ¡De fuego, tío! What the fuck, tío. ¿Qué nivel es? No. Es nivel 48. 48, tío. Madre mía, hermano. Qué guapada, tío. Estoy flipando, eh, tío. ¿Me interesa o no? Hombre, hombre. Claro que me interesa, tío. Esas dos. Me interesa. Sí, sí. ¿Por qué quieres quitar la cárcel? Te has quitado el antivirus, ¿no? Eh... Sí, sí. Me la he quitado, me la he quitado. Me la he quitado. Está bien. Me la he quitado. Esa es ira actualizada. Acabar a mí. De aquí, bro. Eh, ¿a dónde, dónde? Vale, vale. Te sigo, te sigo. ¿Pero seguro que eres legal? ¿Estás seguro? Sí. Sí. Seguro, seguro, ¿no? Vale, vale. Te sigo. A ver, ¿dónde estás? Dos por dos o uno por uno. Sí, sí, sí. Dos por dos, cuatro. Y uno por uno, uno. ¿Vale, maquina? Vale, vale. Vale, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Entra, bro. A ver. Ah, pues, dame el permiso. Ah, hecha. Dame el permiso, maquina. Ya tienes permiso, bro. Vale, ahora sí. Vale, pues, no sé, tío. Suéltame, suéltame el arma ahí, tío. Yo qué sé. Mira, te la puedo cambiar esa regla espada. Mira, te lo podría cambiar por... Hostias, porque es exclusiva y tal. Te lo puedo cambiar. Mira, por este fusil de Asartor con 106. Esta rompe a 606. ¿Qué te parece? ¿Loco? Vale. Eh, uno o dos. ¿Qué te...? ¿Cuántas quieres? Eh, hombre, dame una, tío. Dame una para ver, para ver. Es que no sé, tío. Estoy troleando ahí. Vale, vale. Hostias, mira ese bello rojo ahí, loco. Vale, pues, ya está. Entonces, ¿qué? ¿Qué te parece? No me vas a trolear, ¿no? A ver, a ver. No, no. ¿Seguro? A ver, a ver, a ver. Hostias, nivel 60... What? El fuego. Dios, qué guapada, loco. Mira eso, tío. Si parezco... No me jodas. Si parezco Excalibur, tío. ¿Qué cojones? Tengo más modeadas, también. Pero tienes más. A mí me interesan de estas espadas, tío. ¿Tú tienes estas? Tengo muchas. ¿Cómo que muchas, tío? Sí. No jodas, tío. A ver, a ver, ¿me llevas a algún sitio y me las tradeas? Vale. Bien. Algún sitio que tenga y me las tradeas, tío. Para verlas. A ver, yo te acompaño. ¿Dónde me llevas? A ver, yo te acompaño. Un poco perdido. Ahí está. ¿Dónde estás? 100 metros. A ver, a ver, a ver. Yo te sigo, yo te sigo a ti, compañero. Yo me fío de ti. Ya que me has tradeado bien, te me fío de ti, ¿vale? Vale, vale. Vamos a ver, aunque seas hacker. ¿Qué tengo que bajar abajo, tío? Sí. ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde es, tío? Madre mía, compañero. Me dio una base, ¿no? Opa, casi, casi, casi. Pues entonces dime. Mira, te voy a enseñar todas las que tengo. Vale. A ver. Eh, ¿hola? Suen todas las moldeadas. Todas las armas que yo te estoy chutando. Pero, what the fuck? Pero, pero, what? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios. ¿Tú eres eso de moldeado? Sí, bro. Pero a ver. Son las moldeadas. No tengo... Te interesa alguna y me suelta todas, tío. Pues no sé, tío. No sé. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver lo que tienes ahí. Me interesan. Bueno. ¿A ti qué te interesaría? ¿A ti qué te interesaría por eso? Lo suelto aquí. No sé, la verdad. No sé qué... Mira. ...puedes tener que me interesa. ¿Qué puedo tener? Mira. ¿Te puedo dar? Dios. ¿Te puedo dar una dorredoble? Mira, mira, mira. Vale, vale, vale. Vale. ¿Qué nivel es esta? A ver. Ahí está. ¿Te puedo dar? Tres nocturnos. 130. Dos enterradores, 130. Una cuchilla, 130. Y dos cañones de basura, 130. Por todas las armas mueredas que tengo, ¿no? Hombre. Si tú las puedes crear, ¿no, tío? Claro. Va, pues... Sí que me interesaría. Pues venga, vamos. Vamos a esto. Un poco. Ya va. Gracias. Hombre, gracias a ti, tío. What the fuck? Y me caben, tío. Espérate, espérate. Que ni siquiera me caben. What the fuck? ¿Cuántos armas mueredas? Dios del amor hermoso, tío. Todo mueredo, tío. Pero yo soy ilegal. Soy hacker y puedo tener todo. Pero, pero, pero hermano. Tengo la conexión. ¿Qué? Que el otro día... Me intento, es cambiar a un chaval. Y eran armas mueredas las mías y le tomo la conexión. Pero, en serio. Está en serio, tío. Yo estoy equipando ahora mismo, eh. Sí, bro. Pero, pero, what the fuck, tío. Sí. Tío, está guapísima, no, co... Qué cojones. Está monedad, eh. Algunas sin alimento y tal. Otras mariquitas son del cofre de tormenta, eh. Pero... No está mal. Hostia, qué guapa está esta, eh. Dios. Pues, escúchame. Oh, tío. Qué grande, tío. Has traído bien, eh. El primer hacker que me encuentro que traía bien, eh, loco. Ya. Madre mía, compañero. A ver, a ver, a ver. Si la reciclo, ¿qué me dan, tío? A ver. Ah, tío. Me la dan material. ¿Qué más, nada? Pues nada, máquina. Pues, escúchame, tío. Hostias. Madre mía, compañero. Yo pensaba que me van a tirar la conexión o algo. Y, hostia, ten cuidado con este hacker, a ver si me la van a liar. Porque estos días, estos días me han venido un montón de hackers, cambers, tío. El primer hacker que me encuentro. Diga, tío. Madre mía, eres un crack, eh, tío. Eres un pro. Eres un pro de la vida. Eres un girafa. ¿Vale, máquina? Vale. Pues, escúchame, tío. ¿Qué te iba a decir? Cuando me muevo en otra ocasión, ¿vale? Porque yo me tengo que ya, tío. Tengo mucho sueño. Y ya te digo, me has invitado. Me has sorprendido, tío. Digo, ¿un hacker, tío? ¿Qué es esto, tío? Y mira, tengo un montón de solicitudes, tío. Voy entrando a ver lo que hay. A ver lo que tienen para atrás de ahí y tal. Pero bueno. Así ha respondido bien, ¿vale, máquina? Pues, nos vemos, crack. Saludos, tío. Me voy. A ver, voy a coger esta arma primero. Voy a reciclar esto. Y luego.